Se ocuparon hoy... ...señores, por favor... ...es un edificio en Polanco. Tiene la luz cuando la persona pasa... ...hablaron con el comité de la audiencia... ...hablaron que hablaron... ...arreglaron de... ...por favor... ...cada viernes... ...cada focos... ...el arreglaron... ...que es decir... ...lojarlo... ...parece no prender más. Entonces, en esta forma... ...es suficiente... ...para usar el uso. ...el arreglaron... ...no es el edificio. No es el edificio. No es el cargador. El begna keuna... ...el quiera louita... ...no tiene ningún beneficio. Desde el edificio. Es un buen beneficio... ...es un problema... ...que no es el edificio... ...es uno de los no comentar que... ...no es lo que es el tema... ...cuál es el tema del que no mentar... seguir, aunque sea usted eslojar el foco, y que no sabemos de seguir, hay un luz chiquito de cambio al color, cuando una persona pasa, el luz chiquito es un sensor de cambio al color, si funciona, si esa luz es luz verdad o esa luz moderno o no, es cosa complicada, entonces uno puede desigar hasta hoy, ahorita por lo menos, entonces normal, si hablamos de estilo de luz normal, entonces cambia la luz, cambia la luz, tenemos entonces el problema de el prender la luz y el pagerlo, eso es un toad, tiene ganancia, de lo que no es lo que no hay que ver, no tiene ningún interés, no hay luz, no tiene ningún luz, este ganó, ganó la cosa grande, ganó, en esta forma, pero no ganó completo, hasta él va a arreglar también este luz chiquito como arreglado, no es cosa difícil, puede hacer un sistema con un botón el viernes de corte todo, puede arreglarlo, no es cosa complicada, puede arreglarlo, ayer preguntó una persona, de qué pasa en Shabbat, una persona tomó un toate, de adentro puso comida menos de que droguele, ahora él sacó de sus pejeros para la pero la pregunta está en ese momento, que considera, considera la o no considera la unto a esta, la posición de la Ravna y V Hobana, la cual es la良MPa de la Torah, que esta la Hacienda de la habitación del Zasار. la mitencia de la nacimiento, el ha asistido, el me'os quedó a la cifra, 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 la cifra, el me'os quedó a la cifra, el de la comida. La comida es menos de la medida. Entonces todo es patrón. Es una miscina mejora, pero es la halacha. Es la tercera parte de uno. Entonces si una persona se acuerda a la comida, la comida es menos de que se reúl, entonces es patrón, pero es la viva. ¿Ahora es de la viva? ¿Hale es probable que no se acuerda la por qué es el señor por qué es el señor la gente se le hace el señor y hay la 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 El costumbre es que todos hizo como Tepharadí. Él despertaba 30 días, 40 días. Entonces es así, comer arroz empieza. Hacer todos como Tepharadí. Si tiene obligación de regresar a los costumbre de Tepharadí, o puede seguir con este camino. Entonces la respuesta es así. Hay dos rachamientos, hoy es el control segundo. Dos rachamientos famosos conocidos. Vigieron de no necesidad no tiene obligación. Puede, pero no tiene obligación de regresar a los costumbre. Si el cual el costumbre lo conoce, puede seguir con este costumbre. Dos rachamientos es. Agón, agrande. Chachamos de este. Esto dos famosos. También lo dijo igual. Porque era una persona divina de Francia. En Francia era el costumbre así. No era solamente 60 años. Hacieron los famosos de Tepharadí. Entonces los Tepharadí poquitos. Es costumbre todos los costumbre como Tepharadí. Dijo el rachamientos. Si el cual puede seguir con este camino. No. 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 No.